Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo, el día de hoy vengo a enseñaros lo siguiente. Y es que fijaros, le han estado preguntando a Google Bar, ya sabéis la inteligencia artificial que tiene a día de hoy Google y que es la competencia de chat GPT, esto de aquí. Que cuál era la mejor inversión entre Luna Classic y ya sabéis, la Luna 2.0 o lo que hoy a día de hoy se llama Luna para este próximo 2024. Puede ser que algunos de los que hay por aquí no conozcáis esta criptomoneda o estéis incluso cansados de todo lo que ha llegado ya a ocurrir con este criptoproyecto. Dejadme hacer un breve resumen de un par de segundos y directamente nos vamos a ver estas predicciones y hacia dónde se espera que puedan llegar a ir cada una de las criptos y cuál es la mejor inversión. En mi caso, tengo que decirlo, mi mejor inversión entre estas dos criptos va a ser Luna Classic y os voy a estar explicando el por qué. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca del mundo criptográfico. Para quien no lo conozca, aquí en ZTrading cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptos. Como podéis ver, nuevas criptos que van saliendo, tenemos de Cardano, tenemos de XRP, de Shiba, tenemos un poquito de todo. Y la verdad que la gracia es intentar seguir con todo este contenido durante muchísimo tiempo. Y hoy le ha tocado a Luna Classic y a lo que es Luna 2.0. Para quien no lo sepa, esto fue una criptomoneda la cual acabó colapsando por un sistema que tenían entre la cripto de Luna y USTED, que es básicamente un proyecto criptográfico que era una stablecoin. A día de hoy, cualquier proyecto cripto de esta empresa ha acabado cayendo, excepto en las últimas semanas que realmente hemos conseguido un gran beneficio. USTC, que era la stablecoin de todo lo que venía siendo el propio proyecto, hoy sí que es verdad que ha tenido grandes caídas, pero hemos tenido un mes donde había tenido más de un 300% de beneficio en el pico máximo. Por otro lado, teníamos que, bueno, para que veáis, un 300 y pico por ciento de beneficio que dices, madre mía, qué suerte los inversores que se han llevado esto, bla, bla, lo que queráis. Estaba valiendo un dólar y a día de hoy vale 4 céntimos. Así que podéis haceros una idea. Por otro lado, teníamos a Luna Classic, la cual el día de hoy también ha acabado cayendo, pero esto es en general porque el mercado es lo que ha acabado cayendo, un 7-8% en lo que va del día. Pero podemos llegar a ver cómo también en el último mes ha tenido un fuerte repunte, ya que han empezado a tener el token de USTC y diferentes cositas dentro de Binance, ha empezado a especular y cuando empieza a salir todo el FOMO y demás, pues lo que hacen es que cualquier proyecto criptográfico, por muy estropeado que esté, por mucho que esté en el punto de que nadie confía en él, vuelve a resurgir y vuelve a tirar hacia arriba. Y por otro lado, teníamos a la cripto, ¿no? Que es básicamente la que nos quieren llegar a comentar si estamos de acuerdo con ella o no, que es básicamente Luna, la tenemos por aquí, Terra Luna, la cual a día de hoy se encuentra incluso por debajo de un dólar, pero podemos llegar a fijarnos cómo esta criptomoneda, por mucho que nos vayamos un mes atrás, no tenemos el aumento del 200 o 300%, es decir, es un proyecto criptográfico que desde el día que la llegaron a crear cayó, tuvimos otro pumpeo a los meses donde parecía que la estaban recuperando y desde entonces solamente ha servido para que alguna que otra persona que la tenía vaya vendiendo y ya está. O sea, es decir, es un desastre de proyecto cripto. Esta fue la segunda que sacaron, eran con la idea de intentar recuperar todo el ecosistema, de que como habían colapsado con lo de antes, era el hecho de borramos como si no hubiese pasado nada y tiramos con este proyecto cripto. Pues bien, en mi caso yo creo que Luna Classic, que es el simbolito este de la derecha, va a ser la criptomoneda que va a acabar recuperándose en el caso de que esto sea así, ya que a día de hoy es donde muchísimas más personas tienen dinero, aunque tengan tokens que ya a día de hoy casi no valen nada por la gran caída, es donde tienen absolutamente todo y es donde esperan que el token pueda volver otra vez a resurgir en algún momento y puedan sacarle grandes beneficios. Entonces creo que es donde más empeño van a tener y demás por conseguir sacarlo de aquí y que básicamente tenga una buena tendencia alcista. Como vemos, World Bar seleccionó a Luna Classic como la opción preferida, basándose en el reciente desempeño de los precios de ambas criptomonedas. El chatbot de IA destacó el cambio porcentual promedio y el aumento mensual como los principales factores que afectan a sus predicciones. A pesar de las predicciones recientes de un aumento masivo de Luna y Luna Classic, separando al token y demás en estos precios, dice Luna Classic tiene un cambio porcentual promedio más alto en los tres periodos de tiempo, de 24 horas, 7 días y un mes, en comparación con Luna. Esto indica que Luna Classic ha experimentado un aumento general de precios más significativos, en donde pues básicamente World Bar nos dice que piensa que esto sería un buen proyecto criptográfico y que quiere pues básicamente estar dentro de él. Que si tuviese que elegir entre alguno de los dos, tiraría directamente por este de aquí. Tengo que deciros que desde que vimos que básicamente el FOMO solo afecta a estos proyectos y que todas las propuestas por mejorar la criptomoneda solo afectan a la USTC, a la Stablecoin y a Luna Clásica, lo que era el proyecto de Luna antiguo, realmente es donde creo que está el valor y donde realmente deberíamos de estar. Y otra cosa que os quería enseñar, que básicamente era esto por un lado, lo que había dicho Google Bar, lo que era la inteligencia artificial de más o menos hacia dónde teníamos que ir, pues por aquí quiero enseñaros esto, ¿no? ChatGPT, la competencia de Google Bar, nos pronostica hacia dónde puede tirar el token en el precio, ya sea a finales de este año y ya sea un poquito más adelante. Como vemos por aquí, tenemos toda la noticia en la cual nos hacen la predicción de hacia dónde podríamos alcanzar y demás, y nos dicen, ChatGPT predice un aumento del 65% para Luna Classic antes del 31 de diciembre. Esta predicción representa dos veces el aumento de Luna Classic desde noviembre y será una predicción bienvenida por parte de la comunidad de TeraClassic. Si bien el mercado de las criptomonedas sigue siendo notariamente volátil, varios factores sugieren que Luna está preparado para un crecimiento continuo, que ojo, puede crecer todo lo que quiera, puede llegar a un punto que básicamente ganemos un montón de dinero, pero será para nuevos inversores, cualquier inversor que estaba desde antes, ya sea con USTC o ya sea con TeraClassic, más bien incluso con TeraClassic, no va a volver a ver el precio donde estaba. Para que os hagáis una idea, esta cripto costaba más de 115 dólares, así que por mucho que subamos 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000, 1 por 10.000, estaríamos hablando de 1 dólar y para llegar a 100 dólares es una auténtica locura. Entonces, por toda la cantidad de suplique hay a día de hoy y por todo el market cap que tenemos, esto básicamente es improbable el hecho de que lleguemos a estar en ese punto. Que tengamos un aumento del 60-70% realmente me lo creo y viendo básicamente cómo nos vamos moviendo. Como veis, Luna Classic también ha disfrutado de un mayor interés por parte de los inversores y Luna pues básicamente ha conseguido un aumento de 137% en su volumen en las últimas 24 horas y una un gran aumento de más del 300% en los últimos meses. Como vemos por aquí, ChatGPT nos dice que recomienda pues bastante precaución, teniendo en cuenta que las monedas son muy volátiles y que esta predicción se basa en lo que es la tendencia actual, más o menos viendo la fuerza que tiene la cripto. Puede ser que el día de mañana, de repente, esta tendencia se esfume, la gente se haya cansado y tengan que sacar otra nueva actualización para enseñar exactamente hacia dónde puede acabar dirigiéndose el proyecto. ¿Qué sacamos en conclusión de este vídeo? De lo que son el ChatGPT, el VAR, todo lo que son las inteligencias artificiales, que por un lado tenemos que Luna Classic es mejor que Luna, que eso ya creo que todos lo sabíamos, y que por otro lado tenemos básicamente una predicción de precios de hacia dónde puede llegar la criptomoneda en lo que va de mes. Y es que nos pronostican un aumento de más del 60%. No sabemos si esto será verdad, si se llegará, por ejemplo, a cumplir o no, pero la verdad que lo veo una buena predicción y no me parece ningún tipo de locura teniendo en cuenta el precio que hay, teniendo en cuenta la capitalización de mercado que tenemos y sobre todo la tendencia alcista que hemos llegado a tener en este último tiempo. Aunque ya os digo que tan solo hemos llegado a subir por puro FOMO, por todo lo que se movía dentro de Binance y demás, y tampoco hemos subido por algún tipo de acuerdo o algo en concreto que haya llegado a conseguir la criptomoneda, ya sea a base de quema, ya sea a base de funcionalidades, ya a base de cualquier tipo de cosa. Pero la verdad que hay que ser sinceros, un aumento, da igual por lo que sea, siempre y cuando podamos llegar a sacarle un grandísimo beneficio. En fin, chicos, de aquí serían las noticias que os traía para el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.